Me canse de regalarle, me canse de decirle Que yo dije ya, de pena me muero Oye mírame pa' volar, tengo la última Coca-Cola Deja usted decir un viento, que se puede llevar el viento Ella salía en la noche, mi negro estaba en la mañana Cuando estalla le conté papá, salía con el project Oye mírame pa' volar, tengo la última Coca-Cola Deja usted decir un viento, que se puede llevar el viento Yo a ella la buscaba y ella a mí me ignoraba Y ahora mami tú me estás buscando, que se puede llevar el viento Oye mírame pa' volar, tengo la última Coca-Cola Deja usted decir un viento ¿Y qué, mamá? Desde que se pega, se pega Compa, la llevo a Estalla, compa a la playa La llevo a la pinaíto y la monta en el caballito Tírame pa' volar, tengo la última Coca-Cola Deja usted decir un viento Que se puede llevar el viento Mándame pa' volar, tengo la última Coca-Cola Deja usted decir un viento Que se puede llevar el viento Pero déjate de eso, mamá De nuevo Estalla De esto se pega Compa, 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 compa Compa la llevo a Estalla, la llevo a la playa La llevo a la pinaíto y la monta en el caballito Mírame pa' volar, tengo la última Coca-Cola Deja decir un viento Que se puede llevar el viento ¿Y qué, mamá? 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 La pillaron con que sé Que saben cómo es La villa juraban Que la lleva para allá Compa, llevo a Estalla Compa la muralla La lleva el julito Y la monta en el caballito Eso va De nuevo Estalla Dice La lleva que sé Que sabe cómo es Compa, compa, llevo a Estalla Compa a la playa La lleva la pinaíto Y la monta en el caballito La lleva julito Marigocito Compa, llevo a Estalla Compa, llevo a Estalla